Bien, vamos a precisar acá un tema muy importante que tiene que ver con los gobiernos subnacionales diseñan o implementan políticas públicas. Nos hacemos esa pregunta, ¿no?, para iniciar, porque en realidad, más allá de hablar solo de las políticas públicas nacionales, que ya tienen un marco de referencia establecido, también queremos un poco profundizar sobre el tema de los gobiernos regionales y locales y su rol en el diseño y en la implementación de políticas públicas. Entonces, ahí dejamos esa pregunta, que seguro que con transcurrir de la clase podremos un poco ir precisando, ¿ya? Y quería comenzar con esa pregunta. Nuestra pregunta era, ¿no?, ¿qué entiende por política pública? Acá, quizás, revisando un poco el tema normativo que tenemos a nivel del concepto de políticas públicas, nos vamos un poco a mirar lo que dice el artículo 8 del reglamento actual de las políticas nacionales, ¿no? Tenemos un reglamento que ha sido, digamos, está vigente desde el 20 de marzo de 2018. Ese reglamento que se aprueba con el decreto supremo 029-2018 de la PCM tuvo posteriormente una modificatoria en la parte de sus anexos, pero en la propuesta inicial este reglamento establecía como un elemento central en el punto 8.1 una definición de lo que consideran las políticas nacionales. Y esta definición habla de que constituyen decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo. Entonces, estamos hablando de decisiones de política. Son decisiones que toma la gestión pública a través de priorizar un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público. Entonces, ahí tenemos tres elementos, ¿no? Las decisiones de política, los objetivos y acciones y también el problema público, que van a ser, digamos, el núcleo central sobre el cual se da inicio a una propuesta de política pública. Entonces, recogemos un poco de lo que ustedes han estado indicando. Hay varios que han hablado de lineamientos, de objetivos, ¿no es cierto?, de bien público, de servicios, y todo eso va relacionado a lo que hemos llamado problema público. Veamos un poquito más en detalle esta propuesta de definición de políticas públicas en el marco normativo que tenemos actualmente. Debo mencionar también que, además del reglamento que he mencionado, tenemos una guía de políticas nacionales, que es la que les hemos compartido en el Quile Materiales, y que un poco detalla el proceso de formulación de una política pública, ¿no?, a la cual haremos referencia también a lo largo de la exposición, ¿no? Bien, a partir de esa, digamos, de esa definición de políticas públicas que la tenemos en términos de decisiones de política, ¿no es cierto?, a partir de objetivos y acciones y problemas públicos, miremos cómo se hace el proceso de elaboración de una política nacional, ¿no?, cómo esto está establecido en el marco normativo actual. Y para eso vamos a tener algunas etapas y pasos de una política nacional. En principio, tenemos cuatro grandes etapas, ¿no?, una etapa de diseño, una etapa de formulación, una etapa de implementación y una etapa de seguimiento y evaluación. Esas son las cuatro etapas y pasos de una política nacional, ¿no? Si entramos un poquito más en detalle, cuando hablemos de la etapa de diseño, a su vez esta contiene un conjunto de pasos. Y entre estos pasos destaca el paso número uno, que corresponde a la delimitación del problema público, ¿no? Es decir, diagnosticar, conocer cuál es el problema público que se va a resolver a partir de la política pública. El problema público es un problema que afecta al ciudadano, a la ciudadanía en general, y que la solución debe dar, ser propuesta en el marco de una política pública. La delimitación del problema público se debe sustentar en datos, en información, ¿no es cierto? Es decir, un enfoque de evidencia que realmente demuestre que eso es un problema público. Cifras, datos, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de los temas de inclusión social, para la política nacional de inclusión social, tendremos que conocer cuál es la cantidad de personas que padecen algún nivel de exclusión del sistema, a partir de algunos indicadores, ¿no es cierto? Temas de, digamos, acceso a educación, en fin, ¿no? Como de acuerdo a la competencia del sector, ¿no? Se habla también de un nivel apropiado de complejidad, ¿no? No es algo que se resuelva con una acción concreta, necesita un nivel apropiado de complejidad, porque una política pública es más general, resuelve el problema a un conjunto de personas, no solamente algo que sea muy sencillo, ¿no es cierto? Entonces, ese es un elemento también a tomar en cuenta. Y hablamos de problemas que se pueden resolver o alcanzar a mediano o largo plazo. Normalmente las políticas públicas tienen ese marco de actuación. No van a dar resultado en un corto plazo, requieren siempre normalmente un espacio de mediano y largo plazo, ¿no? Claro, por supuesto que algunas medidas de las políticas públicas empezarán a generar cambios rápidamente, pero en general se van al mediano y largo plazo, ¿no? También es importante destacar que cuando hablemos de evidencia estamos hablando de criterios, ¿no es cierto? Criterios que sean objetivos, que hablen de la credibilidad, que sean capaces de generalizar, que sean relevantes, ¿no es cierto? Respecto a todo el contexto nacional o regional o local, ¿no? Ese es el paso número uno. Entonces, apostar por definir ese problema público, ¿no? El paso número dos pasa por la enunciación y estructuración del problema público. Es decir, a partir de la recopilación y análisis de la información, poder definir y estructurar el problema. Y eso supone que tengamos ya una redacción, ¿no? Acá ponemos dos ejemplos. Uno de ellos planteado de manera correcta y otro de manera incorrecta. El primero dice, hay muy pocos programas educativos para los niños con bajos logros de aprendizaje. Y el segundo dice, bajos logros de aprendizaje en los niños. En general, acá hay una diferencia importante, ¿no? Cuando hablo de pocos programas, prácticamente ya estoy dando una solución lógica. Diré, si hay pocos programas educativos, entonces implemento más programas. Según la recomendación de esta guía, esa es una respuesta equivocada. Y más bien tenemos que ir a plantear el problema de, como lo dice la parte de abajo, ¿no? Bajos logros de aprendizaje en los niños, de tal forma que la solución no sea tan obvia, sino nos permite explorar varias posibles soluciones, ¿no? Entonces, eso es al momento de definir y estructurar el problema. Tenemos el paso número tres, que es la determinación de la situación futura deseada, ¿no es cierto? Esta situación debe ser favorable y factible a partir de un análisis de aspiraciones, tendencias, escenarios. Y a partir de eso, el poder seleccionar alternativas de solución. Tenemos, por otro lado, el paso número cuatro, que es la selección de alternativas de solución, que se sustenta en proponer alternativas de solución al problema público, evaluar las alternativas de solución y seleccionar las alternativas más efectivas y viables, ¿no? Eso también es importante, el poder tomarlo en cuenta en este paso. En la etapa dos, cuando hablamos del diseño, perdón, de la formulación, estamos hablando ya de, a su vez, varios pasos. Uno primero, el paso cinco, la elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores, ¿no es cierto? Entendidos estos como los cambios que se buscan alcanzar para prevenir, reducir o solucionar el problema. Un problema público, ¿no? Los objetivos ya van a ser las soluciones, ¿no es cierto? Que van a expresar esa situación de cambio. Y estos objetivos se van a expresar en sus respectivos indicadores, ¿no? Por ejemplo, si hablo de un objetivo orientado a reducir el consumo de alimentos altamente calóricos en niños de seis a dieciocho años, su indicador será el porcentaje de disnutrición crónica en menores de cinco años, ¿no? Tenemos ahí un indicador también para cada objetivo, ¿no? El paso número seis consiste en la elaboración de alineamientos. Debemos entender los alineamientos como los medios para lograr los objetivos, los medios para lograr los objetivos, ¿no? En ese sentido, se formulan los alineamientos, como dice el ejemplo, regular la producción de alimentos procesados, ¿no? El paso número siete propone la identificación de los servicios y estándares de cumplimiento. Los servicios públicos, ¿no es cierto? Definir los servicios orientados a satisfacer las necesidades de la población objetivo de la política. Un servicio lo debemos entender como una prestación única, no almacenable, no transportable, que se entrega a un usuario externo por la entidad pública proveedora del mismo, ¿no? Los servicios son un tipo de producto que reciben los usuarios como resultado de los procesos misionales de las entidades públicas. Y para brindar un servicio se requiere, digamos, combinar un conjunto de actividades o procesos y sus respectivos insumos. Si recuerdan, los que estuvieron en la clase el día de ayer, hablamos del tema de la cadena de valor público. Y uno de los elementos centrales pasaba por el componente de los productos, que son los servicios públicos. Entonces, acá, la política pública te obliga a definir cuáles son esos servicios públicos y cuáles son, además, sus estándares de cumplimiento que debe contener cada uno de esos servicios públicos. Entonces, la política pública da nacimiento a los servicios públicos a partir de su revisión, actualización y precisión, ¿no? Eso es un tema importante destacar. Prestamos atención a este paso número 7. Luego tenemos el paso número 8, que consiste en la identificación de políticas relacionadas. Es decir, a nivel vertical, con qué otros objetivos prioritarios de la política nos vinculamos, ¿no es cierto? Ya sea, vamos mirando hacia arriba, el Acuerdo Nacional, que recordarán ustedes, que tiene un conjunto de 35 políticas de Estado que se dieron hace muchos años en el país, hace como 20 años, y que permitieron, en base a eso, empezar a trabajar, digamos, las reformas que se dieron posteriormente, cambio de gobierno que tuvimos en ese momento, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y otros más, ¿no? Y a nivel horizontal, articular los lineamientos con otras políticas nacionales vigentes, ¿no? En general, las políticas nos van a obligar a un, digamos, componente importante de articulación y complementariedad con otros sectores, con otros ministerios. Y eso es importante reconocerlo, ¿no? En la etapa 3, hablamos de la implementación, y esta a su vez tiene dos pasos. El paso número 9, que pasa por la identificación de los niveles de intervención existentes. Es decir, ¿qué es lo que ya existe? ¿Qué tenemos actualmente funcionando, no? Entonces, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, ya algunas políticas nacionales, ¿no es cierto?, que están siendo ejecutadas por otros sectores, o que se están impulsando desde otros niveles de gobierno. Pero también, junto al paso número 9, tenemos el número 10, que habla de la articulación de la política nacional en los planes. Cómo realmente ya cada uno de los planes se vincula a las políticas nacionales. Hablamos del Plan Operativo Institucional, del Plan Estrategico Institucional y otros más. Y en la parte inferior, un poquito también para vincular con el trabajo del día de ayer, se muestra, pues, un poquito la cadena de valor público, ¿no? Recordarán que hablamos de los insumos, de las actividades. Además de eso, hablamos de los productos o los servicios públicos y de lo que se llaman los resultados. Solo que en este momento, la guía se presenta resultados en tres dimensiones, ¿no? Iniciales, intermedios y finales. Para concluir con lo que le llamamos el impacto agregado, ¿no? Esto es un poco la guía de formulación de políticas nacionales, ¿de acuerdo? La etapa 4, el seguimiento y evaluación, tiene a su vez dos pasos. El paso número 11, que pasa por el seguimiento, es decir, la recopilación anual de la información sobre los indicadores y objetivos de la política, permite conocer el avance de esos indicadores y objetivos. Y esto se registra en un aplicativo que tiene el CEPLAN, el Centro Nacional del Planeamiento Estratégico, para ir monitoreando el avance de las políticas, ¿no? Tenemos el paso número 12, que corresponde a la evaluación, ¿no es cierto?, de evaluar las políticas. Y esto a su vez, en tres momentos, ¿no? Evaluación de diseño, ver si realmente hay una coherencia interna y externa, la evaluación en su implementación, analizar si los planes sectoriales, los planes nacionales, el plan de desarrollo concertado, regional o local, el PI, el POE, etcétera, contienen objetivos estratégicos, acciones que permitan implementar esa política nacional. Realmente, si con eso estamos solucionando el problema público identificado inicialmente, ¿no? Y tenemos los resultados, la evaluación de resultados, que analiza los cambios entre la situación inicial y final de cada año, ¿no es cierto?, a partir de los reportes que se hace ante ese plan, para conocer el avance de las políticas nacionales, ¿no? Esto, fundamentalmente, a través de los indicadores que contienen las políticas. ¿Ya? Esa es un poco la referencia del proceso de formulación de una política nacional, ¿de acuerdo? Sí es importante distinguir, luego de revisar, digamos, de manera operativa, cuál es el proceso de formulación de una política pública nacional, dos distinciones, ¿no es cierto?, la política y lo político. Cuando hablamos de la política, la debemos entender, para el caso que trataremos, como la forma en la que se diseñan las decisiones, ¿no?, lo que hemos ido hablando. Pero cuando hablemos de lo político, estamos hablando del consenso o el desacuerdo, de representar intereses individuales y la facultad de poder generalizarlos, ¿no? Entonces, eso es un poquito importante acá, a la hora de definir la política pública, ¿no? Hay otras definiciones de política pública que también vale la pena acá revisar un poco, de algunos autores que ahí están en la diapositiva. Uno primero, que dice, ¿no?, que es el curso de acción puesto en marcha por autoridades gubernamentales, es decir, la ruta que se va a seguir desde las autoridades gubernamentales. Otra definición un poquito más amplia, habla de la política pública caracterizada como la actividad de provisión de bienes y servicios públicos. Recordarán el punto 7 del proceso de formulación de una política, se habló mucho del tema de servicios públicos. Entonces, la provisión de bienes y servicios públicos por parte del Estado, como respuesta a fallas de mercado. Esa es un poco la, esta otra definición, ¿no? Otra definición de la política pública habla de que es una intervención que caracteriza flujos de decisión y acción. Decidimos y actuamos, destinados estos flujos a resolver problemas considerados como públicos y que han ingresado en la agenda del Estado mediante la movilización de todo tipo de recursos, organizaciones y actores en representación de la sociedad. Acá, elementos importantes como son los flujos de decisión y acción y que están orientados a resolver problemas considerados como públicos. Eso es importante en esta definición. Llegamos a una guía más precisa sobre un alcance, sobre una buena política pública. Y acá, Edgar Ortegón nos dice que una buena política pública debe tomar en cuenta que la intervención del Estado es un asunto técnico y político que no descansa exclusivamente en su tamaño o en la amplitud de su intervención, sino que fundamentalmente tiene que ver con la calidad de tal intervención. Un Estado pequeño no es garantía de éxito de esta, tampoco un Estado grande es obstáculo para llevar a cabo una buena política pública. En esta definición que hace Ortegón nos plantea que una buena política pública tiene que ver fundamentalmente por ser un tema técnico y político y que no tiene que ver mucho con su tamaño o amplitud. Estas características no limitan el éxito de una buena política pública. El mismo autor plantea un triángulo interesante. Cuando habla de una política pública, Ortegón dice que una política pública busca ese equilibrio, busca moverse entre tres elementos, entre el Estado como organización, el mercado como organización y la sociedad civil. Y él dice que dependiendo del momento, del contexto en el cual nos encontramos, tendremos que aplicar un poquito más de Estado, en otro momento un poco más de mercado y en otro momento un poco más de sociedad civil. Pero en general los tres elementos están combinados y la decisión de tener un poco más de cada uno en determinado contexto dependerá de lo que se esté pasando en ese territorio, en esa región, en ese país. Entonces, interesante mirar este balance que se debe buscar entre mercado, sociedad civil y Estado, a partir de la definición que nos hace Edgar Ortegón. Él también plantea un elemento importante cuando nos habla de la gobernabilidad para las políticas públicas. La gobernabilidad para las políticas públicas, según Ortegón, es el equilibrio entre las respuestas gubernamentales y las demandas sociales. Qué interesante, ¿no?, ponerlo en un sentido de equilibrio. Y este equilibrio dice que se expresa en un triángulo con tres componentes centrales. Estos componentes son los siguientes, eficiencia y eficacia, entendidos como el logro de objetivos al menor costo posible. Ese es un componente clave de la gobernabilidad para las políticas públicas, lograr la eficiencia y eficacia. Un segundo componente pasa por la legitimidad, entendida como consenso político en base al diálogo social, el acuerdo que se debe generar para que logremos esta legitimidad, ¿no?, en base a ese diálogo entre el Estado, la sociedad civil, el mercado, ¿no? Y lo tercero, o el tercer componente, habla de la estabilidad en términos de dos cosas, adaptación y flexibilidad institucional, avanzar en modelos desconcentrados y público-privados. Es decir, debemos adaptarnos en la gestión, pero también debemos tener una flexibilidad institucional. Entonces, Ortegón plantea que lograr esta gobernabilidad para las políticas públicas pasa por esos tres componentes centrales que se han mencionado. Y en un poquito más al detalle, cuando ya estamos tratando de definir de manera más precisa el tema de la política pública, también nos referimos a los pilares de la gestión pública que pasan fundamentalmente por reconocer en principio que estos pilares se sustentan en objetivos, en una estrategia y en prioridades, pero a su vez entender que la gestión pública tiene también tres elementos centrales, ¿no? Un proyecto de gobierno, un plan que toda autoridad, digamos, lleve en su momento, debe llevar y que luego se hace realidad a partir de su vinculación y su articulación con los instrumentos de planeamiento que tiene la entidad pública, ¿no? Los planes de desarrollo concertados, los planes sectoriales y otros más, ¿no? El plan estratégico institucional, etcétera. Pero en principio, digamos, la autoridad lleva un proyecto de gobierno, una propuesta de gobierno, ¿no? Pero esto es insuficiente si no tenemos esa capacidad de gobierno, ese liderazgo para llevar adelante esta gestión pública. Y finalmente, el tercer elemento es la gobernabilidad, que como dijimos hace unos minutos, se compone por legitimidad, estabilidad y eficacia y eficiencia, ¿no? Ese es el modelo de los pilares de la gestión pública que nos plantea Edgar Orteón. También, continuando con la respuesta a esta pregunta, vamos a ir planteando algunos retos que tenemos para las políticas públicas regionales y locales. Si es necesario destacar algo, debemos precisar en el marco normativo. En el decreto supremo 029, que apruebe el reglamento que regula las políticas nacionales, que se dio en marzo de 2018, en este reglamento, el artículo 9 dice algo muy importante. Habla de la concordancia de las políticas regionales y locales con las políticas nacionales. De hecho, ustedes habrán observado que la guía que hemos presentado es una guía de políticas nacionales. Pero este artículo del reglamento dice lo siguiente, ¿no? Los gobiernos regionales y locales formulan políticas regionales y locales en sus respectivos ámbitos territoriales en concordancia con las políticas nacionales, conforme a lo dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas. Esa es la referencia que nos hace a las políticas regionales y locales. Quería dar esa precisión porque un poquito ahora vamos a tratar de ubicarnos en los retos para las políticas públicas regionales y locales, pero que probablemente no solamente son retos para las políticas regionales y locales, sino incluso para las políticas nacionales, que creo que es importante señalar. El primer reto que tenemos aquí pasa por retomar y profundizar el proceso de descentralización del país. Consideramos que la descentralización es la principal política de Estado sobre la cual se simiente el resto de políticas y eso no debemos perder de vista. No podemos hablar de políticas públicas regionales si es que no consolidamos el proceso de descentralización. Y a nivel de descentralización aún queda pendiente muchos temas de transferencia de funciones y competencias, transferencia de organismos adscritos a los diferentes ministerios que deben ser parte de los gobiernos regionales y provinciales en cuanto corresponda. Se ha quedado también en parte sin culminar temas de descentralización fiscal que son sumamente importantes para poder hacer que los gobiernos subnacionales tengan mayores instrumentos que les permita potenciar sus políticas públicas y lograr mejores niveles de desarrollo y calidad de vida para su población. Entonces ahí tenemos un reto importante. Sé que actualmente la presidencia del Consejo de Ministros está desarrollando el proceso de actualización de la política nacional de descentralización. Esperemos que esto se concluya con un resultado importante e interesante que permita avanzar en ese sentido. Creo que el tema está cada vez más en vigencia y eso es lo que necesitamos retomar. El reto número dos que planteamos pasa por establecer mejoras en los sistemas administrativos del Estado que permitan hacer realidad las políticas públicas regionales y locales. Ayer hablamos un poco de los sistemas administrativos del Estado, del sistema de tesorería, contabilidad, presupuesto, inversión pública, recursos humanos, etc. Y decíamos que a raíz de una pregunta que alguien me hizo el día ayer sobre por qué no avanzamos con la ejecución de presupuesto y una de las razones pasa por, digamos, el entramado que tienen algunos sistemas administrativos que generan mucha burocracia y que no permiten avanzar con una ejecución oportuna de los presupuestos públicos, especialmente cuando se trata de recursos de inversión pública. Entonces, ese es un tema que sale nuevamente como un reto en establecer estas mejoras en los sistemas administrativos y acá, recordar, solo un ejemplo, si nos vamos al Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones en InvierteP, vamos a encontrar que este sistema limita la formulación de algunos proyectos de inversión pública, o sea, solo se puede hacer proyectos de inversión pública en base a brechas, ¿no? comentaba hace un rato y salen muchas respuestas de parte de ustedes respecto al cierre de brechas, ¿no es cierto? Y si hablamos ya de las brechas en el marco de la InvierteP, vamos a encontrar que son indicadores, son brechas que ha definido el sector, es decir, los sectores a nivel nacional, transportes, educación, salud, agricultura, producción, turismo, definen las brechas que tienen y esas brechas las expresan en términos de indicadores, por ejemplo, en el sector de educación habla de porcentaje de instituciones educativas que no tienen un equipamiento adecuado y así en cada uno de los sectores y entonces cuando uno formula un proyecto de inversión pública está limitado solo a esas brechas en el marco de la InvierteP. Si es que la brecha no está definida por el sector, el gobierno regional o local no puede formular un proyecto fuera de esa brecha. Entonces, el InvierteP ha un poco seguro de un afán de estandarizar, ha limitado la formulación de proyectos de inversión pública solo a las brechas que definen los sectores, brechas entendidas como las diferencias en la prestación de los servicios públicos, pero brechas que finalmente las definen los sectores y aquí encontramos pues una limitación porque muchos gobiernos regionales y locales tienen pues brechas que no necesariamente son las mismas o son coherentes con las que existen a nivel nacional. Digamos, si bien es cierto los gobiernos regionales y locales podemos proponer brechas pero estas tienen que ser evaluadas, aprobadas por el sector y validadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ya a estas alturas realmente encontramos proyectos que pueden ser muy importantes para la región pero por el enfoque de brechas de brechas del INVIERTE-P preciso eso no se pueden traducir en proyectos de inversión pública. Un ejemplo concreto antes del INVIERTE-P en el marco del SNIF el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sacó una directiva que permitía que los gobiernos regionales pudiéramos trabajar para fortalecer centros poblados o poblaciones en proceso de inclusión ¿no es cierto? Inclusión productiva económica y eso permitía que mediante recursos de inversión a través de proyectos de inversión pública tú puedas formular un proyecto para tener a las poblaciones más pobres para mejorar su seguridad alimentaria para mejorar digamos tu capacidad productiva y eso te permitía entre otras cosas por poner un ejemplo apoyar con módulos de cuyes módulos para la creencia de aves ponedoras o desarrollar algún tipo de transferencia de algún equipamiento básico como una triadora una picadora ¿no es cierto? que es muy importante para la producción agropecuaria especialmente para aquellas familias que subsisten con ese tipo de actividades económicas ¿no? Esto se permitía en el marco del SNIF y había una resolución del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que digamos respaldaba ese tipo de iniciativas y los gobiernos regionales podríamos estudiar recursos de inversión pública para proyectos de inclusión productiva hoy en día en el marco del INVIERTE no existe esta brecha el MIRIS no ha definido una brecha para resolver esos temas de inclusión productiva por lo tanto no se puede seguir formulando ese tipo de proyectos y no podemos atender a poblaciones que requieren una intervención completa desde la mirada de la unidad productiva y no desde la mirada de la cadena productiva han dicho que eso no existe la brecha y que desde el MIRIS ya tienen el programa HACU-IYA que se ejecuta tras EFONCODES y de esa forma están atendiendo las necesidades de inclusión productiva de la población sin embargo consideramos que eso es insuficiente porque el HACU-IYA no tiene recursos ilimitados y hay muchas poblaciones que no son atendidas por recursos y consideramos que los gobiernos regionales y locales deberíamos tener esa posibilidad pero al ser una brecha definida por el sector tenemos esa limitación hay mucho por hacer aún más ahora que hemos pasado la pandemia y tenemos un problema alimentario en marcha y esto se podría resolver con proyectos de esa tipología pero como ven en lugar de que los sistemas administrativos estén al servicio de las políticas públicas los sistemas administrativos se han convertido como la llave maestra para hacer una política pública y si es que esta no se adecua tienes dificultades por lo tanto pensamos que los sistemas administrativos deben adaptarse a las políticas públicas y no deben ser al revés ese es el reto número dos que hemos planteado de la evaluación que hemos venido a desarrollar el reto número tres pasa por implementar espacios de participación ciudadana por un enfoque de acción colectiva y de carácter vinculante no solo mesas de concertación necesitamos que la población que las instituciones que la academia que el sector privado tenga esa acción colectiva sobre determinados territorios y sobre determinados problemas públicos y no solamente eso sino que se tenga un carácter vinculante que lo que se discuta en estos espacios de participación ciudadana realmente se haga política pública y eso no va a ser posible si es que no se tiene ese carácter vinculante pensamos también que el trabajo o el rol protagónico en el diseño y implementación de las políticas públicas corresponde a esta articulación del sector público del sector privado de la academia y de la sociedad civil las políticas públicas deben ser consensuadas con todos los niveles y deben ser discutidas a ese nivel obviamente acá y destaco lo que ustedes han planteado en sus respuestas debemos dar énfasis a fortalecer un modelo de integridad pública ya varios gobiernos regionales han usado su modelo de integridad pública en el caso del gobierno regional de Cusco se ha llamado modelo de integridad pública interventor-preventor y con eso se va digamos haciendo que también se dé más transparencia a la gestión y creo que la intervención de las políticas públicas en todo el ciclo de su diseño ejecución evaluación debe tener un elemento importante de integridad pública el reto número 4 pasa por fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales para el diseño y puesta en marcha de estas políticas públicas de carácter subnacional pero tomando en cuenta que hay un nivel alto de heterogeneidad en los territorios no podemos tener políticas nacionales que sean comunes para todos los territorios que tenemos en nuestro país desde la selva la costa desde el sur desde el norte hay diferencias y esas diferencias se deben recoger en las políticas regionales y locales el reto número 5 plantea el fortalecer los procesos de innovación pública entendidos estos como maneras diferentes de abordar los problemas y oportunidades que tiene la gestión pública muchas veces comentaba el día de ayer una respuesta común es esto se hace si hace mucho tiempo porque debemos cambiar nadie quiere salir de su zona de confort y eso es algo que debemos revertir no va a ser posible la ejecución adecuada de las políticas públicas orientadas al cierre de brechas como ustedes lo han expresado si es que no desarrollamos procesos de innovación pública potentes en los gobiernos subnacionales que permitan esos cambios que permitan modernizar la gestión pública y finalmente el último reto el reto número 6 habla de tomar en cuenta que un elemento clave de las políticas públicas es la prestación de los servicios públicos en la perspectiva de la cadena de valor público siendo así yo también destaque cuando mostré el proceso de elaboración de la política pública el punto 7 pasa por los servicios públicos por lo tanto tenemos que trabajar en mejorar la prestación de los servicios si no las políticas nunca se harán realidad entonces esa mirada de política pública junto a la prestación de los servicios públicos es fundamental me parece importante el poder mostrar este caso que más que una política pública regional aprobada y ya desarrollada para ser claros también no existen aún muchas políticas públicas regionales y locales que han sido aprobadas como tal pero si hay muchos casos este es uno de ellos pero hay muchos casos en el país de aproximación a una política pública regional que lo que hace falta es poder sistematizar lo que se ha hecho poder desarrollar sacar algunos datos para digamos tener ese respaldo de evidencia y con eso construir una política pública regional o local en este caso esa aproximación a la política pública es la estrategia de promoción del desarrollo económico territorial llamada como la estrategia compites que básicamente compites territoriales en Cusco va a abordar los pasos 6, 7 y 9 del proceso de elaboración de una política pública los lineamientos que es el paso 6 los servicios públicos que es el paso 7 y los niveles de intervención que es el paso 9 entonces a partir de esos elementos en esta estrategia compites se ha observado que se ha trabajado con más énfasis esos pasos entonces quería mostrarles un poquito esto entendiendo que el compites territorial Cusco es un acrónimo de siguientes palabras de la competitividad innovación tecnología emprendimiento y sostenibilidad ambiental muy bien quería mostrar que esta estrategia se sustenta básicamente en algunos elementos fundamentales en la parte superior de hecho ustedes van a encontrar que esto se sustenta fundamentalmente en la implementación de la agencia regional de desarrollo económico ¿no es cierto? que es un espacio no solamente de articulación es un espacio de coordinación y acción colectiva con carácter vinculante las agencias regionales de desarrollo se han convertido de un tiempo esta parte en un espacio en el cual se junta el sector público el sector privado ¿no es cierto? en la academia para poder desarrollar un conjunto de acciones en este caso mostramos experiencia del aumento del desarrollo económico ¿no? no es la única agencia regional de desarrollo económico la de Cusco en el país hay como siete que han sido también apoyadas por un proyecto que se le lleva adelante desde la presidencia del consejo de ministros con el financiamiento de la unión europea la agencia española de cooperación internacional y me parece también que está la GIZ con ello se va impulsando el fortalecer estas agencias de desarrollo entonces en el caso de Cusco se inició este proceso desde 2019 a partir de lo que se hace con la agencia regional de desarrollo económico se ha desarrollado un conjunto de instrumentos que permiten poner en marcha la estrategia compites la estrategia compites como les comentaba es una estrategia territorial que busca potenciar la competitividad la innovación la tecnología el emprendimiento y la sostenibilidad ambiental en territorios determinados de la región Cusco en base a ciertas cadenas productivas que son las más características de esos territorios el ejemplo acá es el camelio sudamericanos el cacao la quinoa los lácteos los paltos la transformación de los cuyes son las que se han ido trabajando en esta etapa pero ese fortalecimiento de los compites se ha dado a partir de dos instrumentos uno que son instrumentos más de competencia del BORE a través de los proyectos de inversión pública proyectos de diferentes cadenas alpacas inclusión productiva maíz apícola etcétera turismo y otros proyectos o otras iniciativas perdón que se han impulsado con una participación más fuerte y más digamos más dinámica de la agencia regional de desarrollo como son el proyecto de desarrollo de ecosistema regional de innovación Cusco de Cusco que es un proyecto cofinanciado por ProInnovate el Ministerio de la Producción y el Gobierno Regional con aporte de las universidades de Cusco de la Cámara de Comercio el ProCompita Regional que el ProCompita seguro ustedes lo conocen una iniciativa para destinar hasta el 10% los recursos para iniciativas de momento a la competitividad desde los gobiernos regionales y locales un fondo de desarrollo de Cusco que se está impulsando la marca Cusco y en el marco del proyecto de ecosistema regional de innovación se han priorizado tres iniciativas también que se van a poder en marcha estas se hacen con la participación de esta agencia regional de desarrollo y también los proyectos de inversión pública dentro de los que ya mencioné también destacan algún proyecto vinculado a fomentar la innovación a nivel regional con estas herramientas se impulsa estos compites y estos compites buscan un poquito estos compites que comentaba son estos espacios territoriales y acá muestro un ejemplo el compite Espaltos Limatam un distrito de la provincia de Anta en la región Cusco en base a la cadena de Espaltos se ha articulado y el compite se define como ese esfuerzo articulado ¿no es cierto? se desarrolla entre las diferentes instancias del gobierno regional de los gobiernos locales de la agencia regional de desarrollo y de otras entidades privadas que están inversas dentro de esta cadena productiva acá desde la intervención de nuestra gerencia de agricultura del Procompita regional de la gerencia de desarrollo económico desde el plan Meri se ha podido desarrollar una serie de proyectos que den y habiliten la especialización de ese territorio en el tema de paltos la meta es construir una planta de paltos de packing para el proceso post cosecha y poder desarrollar la exportación de manera directa en esto intervienen entidades de nivel nacional ¿no es cierto? el gobierno local la municipal de Ciudad de Batambo además de la cooperativa de productores la asociación de productores también y demás actores privados que son parte de esta cadena este es el ejemplo de un compite a nivel así como este se han impulsado 11 compites en diferentes sectores están en proceso algunos de ellos ya han concluido como los temas de cacao ¿no es cierto? donde en base a una empresa ancla se ha potenciado con el pro compite todo el desarrollo de esta empresa y esta empresa a su vez se articula un grupo de productores que proveen de cacao y esto permite que la empresa pueda digamos exportar y tener más ventas y a su vez esto beneficia a los productores ¿no? ese es un ejemplo pero se impulsa esto en el sector de carne de cuy con valor agregado en el tema de cítricos se está impulsando en el tema de camélidos en el tema de lácteos también en el tema de tejidos de artesanía en base a la fibra en fin ¿no? son los ejemplos acá muestro algunos ejemplos que todo esto se ha podido hacer con recursos de inversión pública vía InvierteP vía Procompite se ha impulsado comentaba el plan regional de innovación del proyecto de desarrollo del ecosistema regional de innovación que como resultado nos ha arrojado un plan del ecosistema de innovación y emprendimiento y una cartera de proyectos estratégicos a su vez a partir de esa estrategia Compite se ha generado un elemento importante que es el proyecto de inversión pública para el mejoramiento del servicio de fomento de la innovación que es un hub de innovación e incubación que va a permitir brindar estos servicios públicos de innovación e incubación de empresas para iniciativas nuevas en marcha que deben incorporar elementos de innovación en la gestión de sus empresas acá quería ya para finalizar mostrar digamos cuando hablamos de los compites a qué nos estamos digamos cuáles son esos reinamientos que comparten esa estrategia que es un potencial a convertirse en una política pública se han desarrollado uno primero es que los elementos deben permitir potenciar territorios zonas especiales para el desarrollo industrial para las empresas para los emprendedores otro alineamiento es la apuesta por el desarrollo empresarial la transferencia tecnológica y la gestión de la innovación en cadenas productivas la transformación del tejido empresarial y la colaboración entre empresas y emprendedores el fomento de la especialización territorial y su articulación con otras actividades el desarrollo de capacidades técnico productivas de gestión de habilidades blandas y de cultura empresarial la implementación de mecanismos de certificación de la oferta productiva como son las marcas colectivas registros sanitarios etcétera el fomento de la formalización y acceso a mecanismos de financiamiento el impulso impulsar el adecuado manejo de los desechos generados por las actividades económicas transitar de una economía lineal a una economía circular y promover el desarrollo del ecosistema regional de innovación y emprendimiento esto es lo que busca esta estrategia que podríamos si se desarrolla más un poquito se puede sistematizar hablar de una más que solo una estrategia de una política y en fin esto es un poco lo que también ustedes cuando han visto una formación de política pública van a ver que hay estos elementos de todas las políticas públicas que se han diseñado que ya son como 60 65 políticas a nivel nacional tienen también un componente de alineamiento acá solamente voy a mostrarles las fotos de cómo se ha ido construyendo esta estrategia compites en diferentes sectores ahí tienen ustedes para ver las fotografías igual la presentación ha sido compartida con ustedes no me detengo en eso solamente mostrarles cómo es que se trabaja esta estrategia territorial de competitividad innovación tecnología emprendimiento y sostenibilidad ambiental siempre con el pueblo gobierno del perú no me detengo no me detengo